Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo otra recetita en la freidora de aire. Sí, sí, quedaros conmigo que os va a encantar. Ingredientes para esta receta. Dos lomitos de bacalao, bien sea desalado, fresco, congelado, el mío es fresco, no está desalado ni nada, es comprado fresco. Unas patatitas. Un alioli fitness, sin aceite. Tenéis la receta en el canal, os voy a dejar un link aquí arriba, ahí, por ahí, un link, para que vayáis directos. Es la mayonesa fitness, solo tenéis que ponerle un diente de ajo para hacerla y queda increíble. Sal, pimienta y unas gotitas de spray de aceite. Lo primero que voy a hacer es calentar mi freidora de aire a 200 grados alrededor de unos 2-3 minutitos. Y cuando esté caliente, empezamos a cocinar. Ahora ya se ha calentado mi freidora de aire, os enseño. Yo dentro he puesto esta bandejita de aluminio y voy a echarle, nada, ahora os enseñaré el aceite. El equivalente sería una cucharadita de postre. Voy a poner las patatitas. Y como sabéis, las patatas tardan más en cocinarse que el pescado, por muy finas que las hayamos cortado. Así que le vamos a añadir un poquito de sal. Un poquito de aceite. Lo vemos. Que queden bien moviditas. Y las ponemos 8 minutos. Las sacaré, las moveré y las volveremos a meter otros 8 minutos. He sacado las patatas, las he movido, las he puesto 8 minutitos más. Y ahora vamos a poner encima... Yo voy a ponerlo boca abajo, o sea así, con la piel hacia arriba. Primero vamos a echarle un poquito de sal, va. Este no está de salado. Un poquito de sal. No os paséis, eh. Y un poquito de pimienta. Aquí no le voy a poner nada más de aceite porque las patatas ya tienen una gotita y con esto llega. Lo ponemos boca abajo y lo dejamos así unos 6 minutitos a 160 grados. Han pasado 5 minutitos. Y voy primero a sacarlos a un platito para mover las patatas. Los voy a sacar aquí al platito. Y así muevo un poquito las patatas porque ahora ya, una vez que ponga encima otra vez el bacalao ya no las voy a mover más. Pero mirad que en 5 minutitos ya está blanquito, blanquito. Lo ponemos un poquito las patatas que ahora ya con el tiempo que le queda al bacalao se van haciendo. Y ahora sí, lo pongo boca arriba 5 minutitos más. Ahí está. Para que se acabe de cocinar bien. 5 minutitos. Ya han pasado esos 5 minutitos que le hemos dado para que se cocine por arriba. Y ahora le añadimos nuestro alioli fitness. Una buena capa. Como no tiene aceite, ya sabéis. Por encima. Y os puedo asegurar que el bacalao así está buenísimo. Normalmente se hace al horno pero con la freidora de aire se gasta muchísima menos luz. Así que, y si cae alioli encima de las patatas, pues oye, más buenas están. La alioli he puesto. 5 minutitos. Bueno, pues han pasado los últimos 5 minutos. Acaba de quitar la freidora de aire y mirad cómo ha quedado esta receta. Es que es increíble lo rico que está. A ver, vamos a sacar. Primero el filete de bacalao. Y lo vamos a poner en el platito. Y luego pondremos las patatas por encima. O sea, o por el lado. Por debajo, por donde se quieran poner. Patatas. Patatas. Y listo. Esta fuente que hay aquí, este recipiente, como veis, está bien. Lo podéis lavar y reutilizarlo. No hace falta que lo tiréis porque no se ha pegado ni quemado nada. Bueno, pues así ha quedado nuestra receta. Bacalao con alioli fitness en la freidora de aire. Una buena ensaladita de tomate y pepino. Y con eso tenemos una cena, una comida totalmente sana y equilibrada. Espero que os haya gustado la receta. Que os paséis a mi canal principal, Eva Vlogs, que es donde pongo mis vlogs, mis día a día, mis horas de gimnasio. Para que sepáis un poquito más de mí, a los que no estéis suscritos ni aquí ni en otro canal, suscribiros, darle al like. Ver todo el vídeo, que con esto me ayudáis un montón. Y dejarme un comentario, que los comentarios también ayudan. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Ser felices y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!